Música Yo soy Ferney Alonso García García, actualmente tengo 18 años, nací en el municipio de Guarne y hace aproximadamente 14 años vivo aquí en el municipio de Río Negro. Yo soy limitado visual de nacimiento y al principio cuando busqué pues ayuda científica de los médicos me dijeron que esperara un poquito de tiempo mientras de pronto se me podía desarrollar más la córnea o la retina. Ay, mi hijo, mi susto es grande ahora cuando monta en bicicleta, entonces yo vivo muy asustada con eso, pero él me dice que no, que si yo me pongo a echarle la sal, que obvio que le va a pasar alguna cosa. Estoy estudiando comunicación social y pues al principio para llegar a la universidad era un poco complicado porque pues yo no salgo casi de mi casa, entonces no conocía mucho. Yo lo encomiendo a mi diosito. Este recorrido yo siempre lo hago hasta el Vive Digital, me demoro aproximadamente 20 minutos. El Punto Vive Digital, parce, me ha servido a mí mucho para, pues para hacer todas las cosas que una persona que tenga su visión normal hace en un computador. El Punto Vive Digital lo conocí, yo acudí allí para recibir unas capacitaciones sobre el JOS. Es un programa que te permite leer todo lo que está en la pantalla. Es como, es unos ojos. La tecnología principalmente ofrece la oportunidad de interactuar y conectarse con el mundo y la vida social, ¿cierto? Y ya para las personas invidentes, pues, nos ofrece la oportunidad de no quedarnos atrás en ese campo, en ese ámbito y también acceder a información. ¿Qué sería de mi vida sin el Vive Digital? La verdad, me quedaría muy difícil acceder al estudio en la universidad, porque, de hecho, los profesores montan nuestros trabajos a través de las redes y el Vive Digital es el que me permite ejecutar esos trabajos por proximidad, por facilidad de acceder al Punto Vive Digital. Entonces, pues, sería una desventaja muy grande para mí en la universidad. Para mí es un orgullo tenerlo a él, saber que ya, gracias a Dios, va muy adelante en el estudio, que nunca ha tenido como impedimento para ya, con la ayuda de Dios, ir donde va. Entonces, sí, eso me maneja a mí muy orgullosa.